La Copa Federación de Villar La Copa Federación de Villar a tres bandas, celebrada del 19 al 25 de octubre en el pabellón municipal. El CD11 Andalucía inauguró la temporada de baloncesto en silla de ruedas con una contundente victoria ante el FC Barcelona, UNES-Sanfeliú. A continuación les ofrecemos un amplio resumen de estos y otros acontecimientos deportivos sucedidos en Andalucía en las últimas semanas. El coronil acogió del 19 al 25 de octubre la XXX Copa Federación de Villar a tres bandas, trofeo Vicente Baeza, una competición patrocinada por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, valedera para el Gran Premio de España. La Copa Federación de Villar consiguió reunir en el pabellón deportivo municipal de esta localidad sevillana alrededor de 300 personas cada jornada. El nivel de los jugadores fue el principal aliciente de una competición que en el coronil cuenta con muchos aficionados. El nivel de los jugadores ahora mismo es el más alto de toda España. Estamos contando con jugadores que son campeones de España y en algún caso campeón mundial de esta modalidad. Por lo tanto, hoy en el coronil y esta semana en el coronil se están acumulando todo el mejor nivel del Villar a tres bandas. El catalán afincado en Andalucía, Dani Sánchez, se impuso en una final muy apretada a Rubén Legazpi, consiguiendo un título que no pudo disputar en sus tres últimas ediciones. Dani Sánchez disfrutó con su victoria y con la acogida de los vecinos del coronil. La verdad es que no estamos acostumbrados a jugar así en pueblos pequeños y la verdad es que la gente es encantadora. No estamos acostumbrados a que, por ejemplo, te levantes por la mañana, salgas y te digan buenos días y vienes al torneo de Villar. Pues mira, está por aquí y ahora que tengas suerte. Es muy agradable. La gente se ha volcado mucho con el torneo. Más de 500 personas se dieron cita en el pabellón el último día del torneo para seguir de cerca la final. El presidente de la Federación Andaluza de Villar, Antonio Barroso, destacó la cálida acogida de los vecinos y el esfuerzo realizado por el ayuntamiento. El campeonato se está desarrollando tal y como lo habíamos previsto. Aquí en este tema no es fácil organizar una prueba de esta, donde hay 119 jugadores de todas las comunidades que han participado. Ha habido una gran respuesta, cosa que hay que agradecer a todos los jugadores que han venido. Y sobre todo yo quería resaltar, aparte de la responsabilidad propiamente nuestra de la Federación, el esfuerzo y el trabajo que ha realizado el ayuntamiento del coronil, con todo su equipo técnico y político, para que esto llegue a buen puerto. El centro de tecnificación de tenis Blas Infante de Sevilla ha logrado integrar tenis y convivencia en unas instalaciones que albergan 16 pistas de tenis, 4 de mini tenis, una de fronto tenis, dos pistas de pádel y una sala de fitness. Figuras como Rafael Nadal han conseguido que crezca la afición al tenis y esto se ve reflejado en el Blas Infante, donde los amantes de este deporte se cuentan por centenares. El nivel actual de la base aquí en Sevilla, y sobre todo en toda la parte de Andalucía, es bastante aceptable. Es muy importante la figura de Nadal, la figura que ha aparecido de Nadal, y es muy básico y muy importante que se trabaje bien esa base. Y evidentemente, al ver mucho grumen de niños, la base tiene un nivel bastante aceptable. El Centro de Tecnificación de Tenis de Sevilla, apoyada por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, acoge a aficionados al tenis de todas las edades. Pequeños de 4 años conviven con adultos de hasta 90, gracias a un deporte que no pasa de moda. Este centro lo que ofrece a los sevillanos es el poder dar clases de tenis y dar servicio a todos los sevillanos desde 4 años hasta la vejez, hasta los 80 o los 90. El programa de tecnificación se desarrolla en dos bloques, uno hasta los 14 años y otro a partir de los 15. En el primero, la federación colabora con los técnicos y con los diferentes clubes de forma muy cercana, mientras que el segundo es un programa de concentración permanente. En este, los jugadores se concentran en el Centro de Alto Rendimiento de la Cartuja y entrenan en el Blas Infante. De ahí saldrán las promesas del tenis andaluz. Tenemos jóvenes promesas porque son campeones de España. Tenemos a Javier Valenzuela, un malagueño, a Pilar Domínguez, una granadina, y ambos están trabajando con nosotros en el grupo permanente. Digamos que trabajan aquí durante todo el día. Lo que une a los deportistas que disfrutan de estas instalaciones es su afición al tenis, un deporte que se mantiene en su punto más álgido a lo largo de los últimos años en nuestro país. El pasado 24 de octubre, Bornos acogió la tercera edición de la ruta cicloturista Ruta del Guadalete. La prueba organizada por el Club Deportivo Ciudad del Lago recorrió las localidades gaditanas de Bornos, Espera y Arcos de la Frontera. Un total de 350 ciclistas se dieron cita en la línea de salida para participar en una carrera ambientada por los centenares de aficionados que cada año siguen de cerca esta competición. Los espectadores pudieron disfrutar tanto de la prueba como de la belleza de los monumentos y paisajes de los pueblos blancos de la Sierra de Cádiz. El CD11 Andalucía inauguró el pasado sábado 24 de octubre la temporada de baloncesto en silla de ruedas con una importante victoria ante el FC Barcelona UNES-SANFELIU 103-56. El equipo andaluz, que prácticamente ha logrado mantener el bloque de la temporada pasada, se ha reforzado con el fichaje de los hermanos Zarzuela. Esta combinación permitió ante el equipo catalán disfrutar de un gran espectáculo en el CRE Luis Braille. Los de Matteo Feriani lograron ilusionar a la afición exhibiendo un excelente juego en un arranque espectacular que dejó el duelo casi sentenciado en el primer cuarto. Comienza la temporada de carreras de caballos. Este fin de semana se celebra en el Real Club Vineda de Sevilla. Deporte Andaluz les ofrecerá un completo resumen del programa de carreras de caballos que se celebra en el Club Vineda de Sevilla. Deporte Andaluz.